Recuerda que aquí en Mástex manejamos gran variedad en mercancía para caballero. El día de ahora te voy a presentar la playera para hombre con estampado en manga larga, calidad número 1, etiqueta roja. En esta paca encontramos un promedio de 160 piezas. Va a venir en tallas regulares de la S a la XL. Recuerda que es calidad número 1 y puedes encontrar un 15% con detalle, ya sean piezas manchadas o rotas. Si tienes una pregunta puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al más 1-915-955-1468. Y recuerda que si te interesa esta mercancía la encuentras aquí en Mástex donde tú ganas más.